qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción vamos a ver qué onda de esto loco break de equis por bermudas trash y cali quinto o cali becorta la verdad que no lo sé el tema se llama no saben bueno loco en este caso sabemos que break de equis es un productor tremendo loco en los temas que estuve reaccionando de él siempre su sonido era muy digamos con mucho low y muy contundente así que vamos a disfrutar de esto algo que me contó que es un drill y lo más loco es que digamos en esta unión bermudas trash es de venezuela y cali bec y break de equis son de bolivia pero lo más loco es que bermudas trash grabó el vídeo lo grabó en buenos aires no sé si él capaz que vive acá o justo estaba acá y dijo che vamos a grabar el vídeo y ya fue pero bueno una locura hermoso digo acá por argentina saben que yo vivo en rosario santa fe pero bueno vamos a ver qué onda de esto loco vamos a disfrutar de esto break de equis por bermudas trash y cali bec no saben vamos empecé que quiero perder control y al enemigo hace un favor déjale manchao a los fríos por después de muertos ya no saben quién soy y sólo ya no saben quién soy si no tranquilo siempre pierdo como asesino de lo violento tu cara en el pavimento paga si por concierto no me importa si me toca hace tiempo al abogado yo tengo un por ciento del dinero no pierdo mi tiempo si yo ahora puedo dar el ejemplo de de cantan pero pasan vergüenza los códigos llegan y no se piensan tengo tu muero así no me trenza y como que hay flotos y piensan o tiempo si me toca pero nunca con la pieza mi abogado tan necio no quieren sacarme ya si estoy preso ahora piensa no me llevo de eso al depanaje en ese proceso por la mía por meterle tanto se les acabó el salto yo no cuento por respaldo por ahí quedame mi cuarto como una voz para 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 porque en este a ver en este track creo que realmente laburó muy bien las voces loco me gustó mucho cómo están porque bermúdez debe ser el primero más rasposa y realmente la grabó de una muy ultra tumba no muy chill entonces genera un tipo de oscuridad muy interesante para el drill y en este caso cali está como a romper la voz no algo que yo hubiese hecho para realmente darle un matiz un poco más agresivo más del que tiene ojo es haber hecho que bermúdez doble su voz o sea vaya haciéndole apoyos pero gritados arriba entonces capaz que le hubiese puesto alguna distor no o un overdrive lo hubiese buscado algún tipo de efecto distorsionado y que quede ahí como el apoyo en diferentes partes no hubiese elegido algunas partes y creo que hubiese quedado buenísimo que no se elija algunas barras para destacar y que la grite así bien arriba que hasta que se ature no entonces dejarlo bien bajito ahí para que tenga un colchón distinto de voz hubiese estado buenísimo eso y capaz que necesito ese bajo no con el slide bien agudo para que realmente haga ese ese juego característico del slide del drill no guau 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 ahí arriba igualmente banco porque es un drill muchísimo más oscuro no una de las cosas que me ha dicho era que lo quería hacer como más callejero y capaz que esta es la manera sí claro pero yo le hubiese dado ese ese slide arriba que es tan característico de tan característico del drill y para mí es como algo que realmente te sorprende y te da como esa dinámica medio caótica que me gusta mucho sigamos no compitan loco que esto está solo para porque la entrada de cali es buenísima ahí va buenísimo ese arreglo es el flow yo sé quién es quién yo no copio yo no loco yo no sé quién soy yo no sé quién soy yo no sé quién soy yo no sé quién quiero perder el control y el enemigo hacer un favor déjale mancha vuelo ¡Ah! ¡Y levantó! Bermúdez ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡El hi-hat me encanta! No sabes lo que es surgir Buscarse el deal A ninguno vi Que pueda frenar aquí Yo no cuento con respaldo Siempre firmame ahí que dame algo Siempre coge este pasazo de abajo Todo me lloré de cuando trabaja Usted no va a hacer lo que ahora yo hago ¡Oh! ¡Breda X! ¡Ok, baby! ¡No le voy a parar un motor! Ese campanazo va Va para este beat oscuro Lindo piano además A ver, loco No hay dudas O sea, nunca hubo dudas Que Breck es tremendo Lindo beats Me gustó mucho como Después de hablar del slide agudo Incorpora un slide Que no es tan agudo Pero genera como esa dinámica Y está buenísimo Porque, digamos Se mantuvo fiel A su impronta Pero trató de incorporar ese slide Digamos, muy controlado Muy, digamos No llevándolo a un agudo Como así De ese agudo caótico Que digo yo, ¿no? Pero me seba Que lo haya incorporado Por momentos Creo que es muy Es muy bueno A la hora de generar Estos beats oscuros Es muy bueno Haciendo eso, loco Y me gustó muchísimo Que Bermúdez Me trajo también su voz Como sin Esa voz como reptando Realmente levantó Un poco el tono Y le puso mucha más actitud Y estuvo bueno Porque, digamos Hubo La parte de Bermúdez Tranqui La parte de Kali Que Kali realmente A mí me gustó muchísimo Creo que Le puso la actitud Que hay que ponerle A un drill Por más de que Bermúdez En este caso Como que lo apagó Y lo llevó Como un lugar más oscuro ¿No? Más rasposa la voz Kali como que salió arando Y está bueno Que Bermúdez Se sube esa energía Y cierren el tema Como Bermúdez Ya con la energía de Kali Y eso estuvo bueno Porque Son estas cosas Que hablo yo De la dinámica ¿No? El hecho de Empezar tranqui Y ir subiéndolo De a poco ¿No? Muy interesante Loco Muy interesante El video está buenísimo Los efectos del video Me encantaron Muy callejero ¿No? Muy bien logrado Digamos Lo que ellos querían Así que Tremendo Loco Tremendo Obviamente Que si les gusta El trabajo De BreakDX Que es un productor O sea Es de su canal Digamos Que él genera Estos Estos feeds Con los artistas ¿No? Desde su propuesta Obviamente Que pueden ir A apoyarlo Porque es un artistazo Loco Siempre trae Raperos de calidad Y realmente Le pone al video Todo Realmente Cierra por todos lados Así que si quieren Ir a apoyarlo Obviamente En la pantalla final Va a estar su canal Y en la descripción Por supuesto Va a estar este video Para que lo vayan a ver Sin mi reacción Pero bueno Como siempre digo Si les gustó Un like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta Ahí estoy subiendo Un poquito más Del día a día Suscríbase a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Cuando está suscripta Para ustedes un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima Chau Chau